Muy especial, muy esperado, muy anhelado, porque ya saben, ya que lo estábamos esperando este inauguración hace muchos años, que se terminara la obra, y gracias a Dios, de tanto pedir y tanto luchar, hemos conseguido. Gracias al señor Intendente, que fue el que nos prometió, y bueno, y lo cumplió. Y después también, aprovechando los fondos de la provincia, con el FODEMEC, se ha hecho esta obra, así que muy contentos. Nos imaginamos que esto es el principio también, ¿no?, porque hay muchas cosas por hacer en este establecimiento educativo. Sí, aquí hay muchas cosas por hacer, ustedes lo podrán ver, que es una escuela que pertenece a Villa Dolores, estamos en un barrio periférico, pero tenemos muchas, muchas necesidades, y esperemos que la gente la conozca. Entre las necesidades que tiene, ¿cuáles son? Nómbrenos algunas. Y bueno, por ejemplo, ahora con esto nos va a surgir necesidad de calefacción, necesidades de ventiladores, de fresco para el verano, porque son veranos bastante, así como son los inviernos, son los veranos. Y después tenemos los grados muy precarios también, con falta también de esas, de las mismas cosas de esto que les estoy diciendo, a veces no solucionamos el problema del frío y el problema del calor. Esos son unos de los más importantes problemas. Y otro, bueno, la falta, por ejemplo, de los chicos, son niños pobres que vienen, son todas familias carenciadas de acá del barrio, y necesitan, estamos permanentemente trayéndole a nosotros los materiales de estudio, material didáctico, así que siempre estamos recibiendo ayuda también de las escuelas del centro. El Brizuela se ha portado muy bien todos estos años, siempre nos trae algo, después la tenemos en la escuela de Manuel, en Sagrado Corazón, que nos han traído cositas así para los chicos. Tenían como padrino a la cooperativa Sendo, ¿cuál es la función que cumple? ¿Qué función está haciendo ahora? Y bueno, Sendo, en la medida que le hemos pedido, siempre nos han ayudado con lo que ellos han podido. Están medios lejanos, pero pienso que es una falta de comunicación nada más. Este, pero sí, yo pienso que es falta de ir a decirles nuevamente, hay que seguir perseverando en los pedidos, ya me da vergüenza, ahí viene la vieja loca, van a decir. Otra de las problemáticas que se había tenido en estos sectores es que habían empezado a faltar niños, o sea que eso se ha solucionado, se ha implementado. Todos pocos chicos tenemos, para la cantidad de chicos que hay en el barrio, a pesar de que tenemos las mismas políticas educativas, ofrecemos las mismas estrategias, pero la verdad que les hace falta a los chiquitos que los traigan acá. Muchos padres, siempre como padres yo los entiendo que ellos tratan de llevar a un niñito donde tengan más oferta educativa, pero a veces desconocen ellos que nosotros también tenemos las mismas ofertas, tenemos computadoras, tenemos internet, internet puesto por Sendo. O sea que tenemos, quizás sea en menor cantidad, pero tenemos los mismos servicios que tienen las escuelas más grandes. Pero los padres piensan que no, a veces.